que tenemos con nuestros fanáticos, nosotros. Nuestros compañeros alumnos. Es verdad. Una relación perfecta. ¿Cómo es la relación perfecta? No es como tú dices que la relación perfecta es la que ellas se dejan pegar por ti. No, tú tienes que cambiar. Esa es buena. Esa es perfecta para un lado. Exacto. Pero no. La relación perfecta es en la que ambas partes respetan el espacio. Esa es la regla número uno de la relación perfecta. Ok, vamos a fundamentarnos en la premisa. ¿Dónde? De estos tres personajes que están sentados en esta mesa hablando estupideces, Leo es la persona, digamos, más exitosa a nivel... Amoroso. Amoroso, porque, bueno, después estoy yo, que, bueno, ahí vamos y vamos. Y después está Chris, que es un fracasado. Ok. Ahora. ¿Cuál es? Ni siquiera chiste. No, no, no. Ahora. ¿Qué les recomendarías tú a nosotros? Que nos conoces, además. Les recomendaría que respeten el espacio de sus parejas. No, respeta tú. Respeten el espacio de sus parejas. Esa mierda de que quieren hacer todo con sus novias el 100% de lo que hacen en el día es estúpido. ¿Ves que no puedes mamaculo al mediodía? Estúpido. No, ¿sabes cuál es el pato? ¿Sabes qué pasa? Que el ser humano, en verdad, es más independiente de lo que la mente nos hace creer. ¿Tú crees? Sí. Yo creo lo contrario. No, yo creo que es más independiente y probablemente te cueste mostrarlo, pero a la larga terminas dándote cuenta de que si una persona está contigo 24 horas al día, 7 días a la semana a tu lado para cualquiera de tus planes y tú en los planes de ella, te vas a aburrir. Te vas a aburrir y te vas a dar cuenta que eres más independiente de lo que tu mente te hace creer. Claro, pero porque estás sugestionado por tu realidad, pero cuando estás solo quieres estar acompañado. Es que creo que eso pasa cuando llegas al polo más extremo. Me parece muy interesante lo que estoy pensando es que la gente tiene fecha de vencimiento. ¿Te parece? Claro. Sobre todo si le pagas temprano. El ratito cuesta cuatro horas. Si tú te... Si la gente tiene fecha de vencimiento, entonces puede pasar que te aburres o que te hastías, que no es lo mismo, que sientes que es demasiado... Disculpa, ¿te encantó hacer esa palabra solamente para creer? No, yo me paré diciendo que yo iba a decir hastías. Ah, ok. Hastías. Sí, o sea, parte también de saber respetar el espacio es bueno tomar pequeñas dosis de la persona porque si te vas con todo de una hemos visto esas relaciones que al principio es como que todo el día con la realidad bueno, te cansas. Entonces, las relaciones usualmente sobre todo cuando ya estás estable que vives con alguien son maratones, no son sprints de 100 metros, son a largo plazo. Te lo dice una persona que es patética en eso pero... Sí, porque tiene sentido. Pero yo me sé la teoría. No, la teoría está... Pero estás raspado, oíste. No, no, está bien. Yo pienso lo mismo. Además, bueno, yo también he tenido... Yo no he tenido... La relación más larga que yo he tenido en verdad ha sido de tres años y pico. Fue una muy buena relación. Es largo. Es larguita. Pero estaba muy chamo también. Estaba... Tenía 21 años. ¿Desde hace cuándo no tienes novio? Desde hace... Como año y medio. O dos. Casi. No, año y medio. Desde julio del 2017. ¿Sientes risa en el estudio? Siento risa en el estudio. Mira, qué chiste había hizo y quedó atrás. ¿Qué chiste era? No, no, es que me lo traía porque quiero que hoy el podcast sea inteligente. No puedes tragarte las cosas en la escuela de nada. En la escuela de nada se escupe, no se traga. Oye, ojalá te escuchen por ahí. Pero, ajá, en serio, hermano. ¿Sabes qué es demasiado importante de las relaciones? Escupir. Que se lleven bien con tus amigos. Si no pasa eso... No hay forma. Es una porquería. 100% de acuerdo. Y uno con las amigas. Ah, no, claro, exacto. Me refiero de los dos lados. Uno, caer en ese nido de... Es que las amigas tienen el poder y la responsabilidad. Yo he estado en posición de mis amigos. Todos odian a tu hija. Odian a mi exnovia. En esa posición he estado. Y es horrible. ¿Ya tú le dijiste lo de...? Y es horrible. ¿Sabes qué es lo importante? Que sí son todos los que la odian. Que obviamente ellos tienen razón. Sin duda. Porque puede pasar que sean dos o tres que me cae medio mal. No, no. Esto era... Pero cuando ya es abrumador... Está mal, no. Es un número alto. Pero las mujeres tienen... O sea, sienten un poquito de más cosas. Y cuando se ensañan con un tipo... Es que no es que tienen la razón. Es que probablemente ese tipo sea un psicópata. Es parte de una relación perfecta. Aparte de ayudársela bien con los amigos. Y aparte de dar espacio. comprender las necesidades del otro. Ajá. Muy importante. Por ejemplo. Por ejemplo, hay muchas veces que tú tienes una relación y tú tienes ciertos requerimientos o tienes ciertas peticiones y la otra persona no es que no las acepta sino que no las comprende. Por ejemplo, hay gente que no comprende. Yo por lo menos... Estar culo. Exacto. Mis domingos... Y el domingo es un día sagrado para mí. El domingo... Tú no sales a beber los domingos. No puedo. Yo tampoco... Yo sí lo he hecho, obviamente. Tú también lo has hecho. No te cargas de mojones. Pero... Es... Prefiero evitarlo. Claro. Claro, pues... Pero ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Porque una cosa es que... Pero también es un tema de edad. Ah, no, claro. Pero ese es un ejemplo de lo que yo digo que es no decir que no sino comprender de dónde viene otra persona. Claro. Es un tema de comunicación exactamente comunicativo. Porque muchas veces pasa que si yo te digo algo a ti y no tenemos una buena comunicación tú te puedes sentir insultado por lo que yo digo sin comprender de dónde viene lo que yo estoy diciendo. Esa es parte de una relación perfecta. Parte de la relación perfecta creo que ya lo hemos dicho antes. Yo pienso que son tres cosas. Admiración, complicidad y queso. ¿A qué querés acoger? Ah, no. Bueno, claro. No, no, obviamente no. Porque muchas... Hay muchas parejas que no acogen. Hay demasiadas parejas que terminan por la falta de... ¿Y por qué se monta el cacho la gente? Porque bueno, porque no le estás haciendo lo que... Y de los dos lados... No, yo creo que es... Un tema parecido que era lo que dijimos en un live que era lo de que la gente tira menos en esta época. O sea, en esta era. Estamos seguros de eso. Sí, sí, sí. ¿Pero le puedes explicar por qué crees eso? Está comprobado científicamente por muchos estudios que la generación Z que es la que viene después de los millennials que somos nosotros es la generación que menos sexo tiene en comparación a las generaciones que son estudiadas anteriormente. ¿Y eso se debe a qué, profesor Cris? Eso se debe a que cada vez la gente está más aislada en pequeños núcleos y pequeños lugares y no hay congregación de gente face to face que es lo que hace que la gente tenga sexo. Eso sumado al hecho de que es algo que toda la vida ha pasado no es la misma cantidad de sexo que uno tiene los primeros seis meses a que después que tiene... Claro, por supuesto. ¿Y cómo explicamos entonces que tú eres un millennial y la generación Z no tira nada y nadie te quiere coger? No sé. ¿Quién quiere coger esa Cris? Hashtag. 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 Boludo. Aparte, una relación perfecta. Tú nombraste tres. ¿Cuáles fueron los tres? Admiración, complicidad y queso. o ganas de coger. Para la gente que no sabe qué es queso. ¿Podrías por favor desarrollar un poco más en lo de admiración? Admiración es admiración mutua. Quiere decir que tú consideras que tu pareja es una persona digna de admirar. Hace algo que te parece increíble y viceversa. Te tienen que ver así. Porque de ahí pasan muchas cosas. O sea, de la admiración vienen las ganas... Por ejemplo, yo siento que está conectada las ganas de coger con la admiración. A mí, una mujer que yo admiro mucho, me parece increíble. Pero no sientes que tu admiración viene también del hecho de que tú te dedicas a algo que requiere talento y que parte de esa admiración que tú dices es sobre el talento que tiene otra persona. Porque yo sí sé que el talento genera ganas de cogerse a alguien. No necesariamente. A mí me pasa mucho que veo parejas, por ejemplo, que por decir algo, un comediante. El comediante es una mierda y de verdad es una mierda. O sea, es una mierda. Objetivamente. O sea, ha sido como que no es que... No es crítica al aire. De verdad, no llega a nada. Y nunca es empujado por esa pareja para que de alguna manera se dé cuenta de que está haciendo algo mal. O con cualquier proyecto. Proyectos digitales. Ahora, pero tú dices que el apoyo incondicional no es parte de una relación perfecta. No. Tiene que estar el date cuenta. Exacto. A mí me parece que sería horrible que Banny me alcahuete todo. Es como que todo lo que tú haces es increíble y más bien es que mira, no hagas eso porque de verdad la vas a cagar. Pero fíjate algo. No, pero espérate algo. Depende. Es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque si de verdad tu sueño es ese, de verdad, tu sueño es ser comediante. Imaginando que tú eres una mierda comediante. Tu sueño es ser comediante. No, pero no estoy diciendo que te saque de tu sueño. Es que te diga mira, esto que estás haciendo en este momento de esa manera no funciona. Eso es otra cosa. Exacto. Pero de ahí a decirte mira, dedícate a otra mierda. Ah, no, no, no. Está raro, ¿no? No, dedícate a otra cosa no, obviamente no. Claro, pero las dos tienen algo que son buenas. Una es el reconocimiento de mira, ya está. Y eso yo lo aprecio de alguien que me quiere. Mira, no lo hagas más. Por lo menos yo. Tú contaste que tenías una nueva que te dijo algo así, ¿no? No, yo salí con una persona que estuvo... Que era totalmente todo lo contrario. Totalmente lo contrario a mí. Cuando lo hacía era en el momento, claro, porque el momento es como muy volátil, ¿no? Es mucha gloria, aplausos, tal. Y después de que viene la depresión y los intentos de suicidio. Pero en ese momento ahí ella era encantada. Pero fuera, ella no lo veía viable como una vida profesional que uno puede tener. Cosa que es mentira. Todo lo que tú... Si tú lo haces profesionalmente y en verdad lo que te dedicas, pues... O sea, que no era algo tan personal sino más retrógrado. No, era... Sí, exacto. Totalmente. No era personal. Era algo... Y era una visión de ella de cómo quería que fuera su propia pareja. Y eso yo lo respeto. Porque de repente ella no quería estar con una persona que tuviera... Porque ser comediante en general no es una carrera fácil. Eso tiene como sus altos y sus bajos, obviamente. O sus bajos y sus bajos. Exacto. Sus altos y sus bajos. Y sus medianos. Pero, pero... No sé... No sé qué hubiera sido mejor para mí y para mi autoestima. Sí, decirme... Mira, no hagas esa mierda porque eso no te va a dar dinero o lo que sea. O... Ve, sigue adelante. Sigue, sigue, sigue siendo mentira. De su parte. Me parece peor lo segundo. Claro, a mí también. Pero hay gente que sabe... No sé, depende de cómo sea la otra persona también. Yo conozco gente que tú no le puedes decir Mira, lo que estás haciendo está mal porque aparte de que se ofenden de verdad los hieres. Pero eso es una cuestión de ya inseguridad. Claro, pero coño ¿cómo lo piden? Depende de quién te lo diga, ¿no? Exacto. ¿Y cómo te lo digan? Si es tu pareja que tienes por lo menos digamos dos años y estás en una relación seria estable y te dicen mira, yo creo que este no es el camino para ti es difícil. Por eso yo estoy calladito. No me están viendo como estoy calladito. ¿Por qué? Porque no encuentro una manera de razonar si tienes razón o tienes tu razón. Es que es subjetivo. Eso depende mucho de las personas. De las dos además que todo eso abre las variables. Claro. Así es la idea. Oye, estoy pensando ¿qué más puede tener una relación perfecta? Yo tuve una relación perfecta. Ok. Yo tuve una relación perfecta. Cuéntame más. Eso no es verdad. No, o sea, acá se volvió imperfecta pero fue perfecta durante un tiempo. Sí, fue perfecta porque no duró. No sé si no por... Me refiero a que no pudo haber... Bueno, yo también creo haber tenido una relación perfecta. O sea, tú dices que el término no es perfecto. Exacto, no puede ser perfecto porque si no estuviera. Es una idea para ti. Tú estás durante una relación perfecta y luego se vuelve imperfecta y luego se acaba. Bueno, pudiste haberte un conato de perfección. Probé las mieles de una relación perfecta y por las mieles me refiero a los fluidos. Yo estuve en una relación perfecta. Yo también. Yo también. De verdad sí estuve. Y oye, recomendado. Sí, recomendadísimo. Recomendado. Yo tengo una relación perfecta. Más te vale que lo diga, ¿viste? Pero, oye, yo te digo una cosa. O sea, parte de estar en una relación perfecta es que tú no te das cuenta que estás en una relación perfecta. Claro, ese es el problema. Ah, claro. Pues si no la cuidaras más, además, obvio.